Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La Tierra Miguel, paz a todos mis hermanos y muy especialmente hoy a mis hermanas, a las mujeres. ¿Y por qué esa especialidad? Por lo que voy a decirte. Cuando hablamos hace unos días de camino a Magdala, usted me adelantó una primicia para esta entrevista de cierre. Sí, sí. Tengo una buena noticia. Una buena noticia que será de alegría para todos los que te escuchan. Pues nuestros micrófonos son suyos. ¿Ves este valle, Raquel? Sí. Los campos ya están listos para la siembra. Ha llovido lo suficiente. Lo que hoy voy a decirte todavía encontrará muchos oídos cerrados. Pero un día se abrirán y entenderán. ¿Y por qué tanto misterio? Porque voy a hablarte de Dios. Pero de Dios hemos hablado en todas estas entrevistas, ¿no? ¿Y cómo imaginaste a ese Dios del que hablamos? No sé. Durante mucho tiempo, Raquel, al pensar en Dios, al rezarle, lo imaginamos como un rey poderoso. Como un hombre mayor con barba blanca. ¿Y no es así? Dios... Dios no es varón, Raquel. ¿Cómo dice? Que Dios no es varón. ¿Podría explicarse mejor? Porque no entiendo lo que me quiere decir. En mi tiempo, yo tampoco lo entendía. No podía entenderlo. Yo rezaba a Abba, Padre Nuestro. Nunca recé a Inmá, Madre Nuestra. Yo no la conocía, pero ahora la han visto a mis ojos. ¿Y qué es lo que ha visto Jesús? Cuéntenos. Es una historia antigua, muy antigua, que hemos olvidado. Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la tierra, Dios fue una madre. Adoraban a la gran diosa, a la dadora de vida, de la que todo nace y a la que todo regresa. La diosa madre los miraba desde la luna. Menguaba y moría en las noches, para después resucitar resplandeciente. Durante siglos y siglos, suyos fueron los animales y la verde vegetación que cubre el mundo. Suya fue la fiesta y la danza. Suya la alegría. Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la tierra, Dios fue mujer. Pero llegó el tiempo de la codicia. Y dioses guerreros, que imponían el miedo y exigían sacrificios, la ocultaron. La suplantaron. Quisieron matarla. Y hasta hoy, esos dioses varones, se han enseñoreado de los cielos. Pero el Dios que usted predicó, Jesús, hace dos mil años, fue un Dios de amor y compasión. Sí, fue un padre bueno, pero varón al fin. Y llega la hora de que entendamos el daño. Cuando Dios es visto como varón, los varones se ven a sí mismos como dioses. Mandan, deciden, hacen las guerras. Créeme, Raquel, otro Dios es posible. Ese Dios del que hemos estado hablando todos estos días, no es un rey, ni un juez, ni un viejo con barbas. Entonces, ¿Dios es mujer? ¿Es eso lo que nos quiere decir? No, no, no. Dios no es varón ni mujer. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo nombrarlo? ¿En qué palabra cabría? Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que su ternura de madre resplandezca nuevamente. ¿Y todo esto, por qué me lo dice a mí? Porque puedes entenderlo. Hace dos mil años, fueron mujeres las que anunciaron la buena noticia de que yo estaba vivo. Ahora, ahora les toca a ustedes dar la buena noticia de que Dios tiene rostro de mujer. Pero yo, no, espere, espere. ¿Qué estás haciendo, Raquel? No, nada, nada. Dándome palmadas, peñizcándome, despertándome. ¿Despertándome? ¿Despertándote? Es que no sé, tal vez estoy soñando. ¿Eh? Tal vez usted nunca vino, ni se fue, ni volvió. Ni yo hablé con usted, ni usted habló conmigo. Y lo de estos días no ha sido más que un espejismo. Pero, ¿pero por qué dices eso? Porque esto que me dice ahora, y todo lo que me ha contado en estas entrevistas, es, es, es demasiado alegre para ser verdad. Lo mismo pensó María cuando regresaba del sepulcro. Me voy ya, Raquel. Dejo en tus manos esta perla preciosa. Pásala. Eh, que la pase. Sí, pásala a tus oyentes. Lo haré, lo haré. Adiós, maestro. Ahora sí me deja llamarle así. Adiós, Raquel. Tal vez, eh, tal vez nos veamos en la tercera venida. Adiós. Adiosa. Cubrió para ustedes las históricas jornadas de la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Raquel Pérez, emisoras latinas. Adiós.